Bueno, pues desde el gobierno de Estados Unidos no parece que se emitan señales de acercamiento a Cuba, de diálogo. Al contrario, siguen con sus fake acusando al gobierno cubano incluso de interferir en sus propias elecciones. Increíble, ¿verdad? Luis de Jesús dice, en lo que parece ser un nuevo esfuerzo por deteriorar aún más las relaciones con la isla, Estados Unidos acusó el día 20 de diciembre, ya hace algunos días, a Cuba de haber intentado influenciar en las elecciones del estado de la Florida en el año 2022. Un comunicado publicado por organismos de inteligencia afirma que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones destinadas a denigrar a candidatos estadounidenses específicos en Florida. Sorpresivamente, el documento no nombra ningún candidato en específico que haya sido objeto de esta operación. Tampoco da detalles de cuán efectiva habría podido ser la presunta campaña. Bueno, pero si ya se sabe que Marco Rubio es un sinvergüenza y un criminal que apoya el bloqueo. Bueno, quiero decir que eso no lo dice el gobierno cubano, lo dicen miles y miles de personas y muchas, por cierto, que residen en Miami, que saben perfectamente que él y otros senadores y otros candidatos están detrás de una política de asfixia y de muerte para el pueblo cubano. No hace falta que el gobierno cubano siquiera lo diga. Sí, bueno, Marco Rubio es uno de los estandartes o el más visible de la mafia política del sur de la Florida, de Estados Unidos. Es el que se vanagloria de que en la administración Trump impulsó las 243 medidas de recrudecimiento del bloqueo. Y lo dice, ¿no? Echa por él, le dice, por mí, le dice, por mí. Yo conseguí que Donald Trump firmara cada una. Y sigue. Y entonces ahora, este año que es un año electoral, pues es el escenario para todas las... O sea, lo más sucio, lo más... el excremento extendido de la politiquería y la mafia del sur de la Florida, que, bueno, en las elecciones, cuando llegan a las elecciones, el nombre de Cuba aparece inmediatamente. Aunque no sea incluso determinante, finalmente, pero aparece el nombre de Cuba. Y se hace campaña ahí utilizando a Cuba. Y todos los políticos y politiqueros y candidatos hacen campaña mencionando a Cuba. Y prometiendo a la comunidad, exiliados, etcétera, que la libertad de Cuba, la liberación... O sea, todo eso es constante. También hay una fake news de que Cuba, o sea, que cogieron Argentina en una avenida que arma, armas, y que todas las revueltas y las manifestaciones están dirigidas por Cuba. O sea, todas esas barbaridades, todas esas mentiras, que desgraciadamente calan en no pocas personas por, bueno, el desconocimiento... Eso lo aseguró Alessio Taola en su programa, sin despeinarse. Sí, 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 pero una cosa... Y da igual, con total impunidad lo dice, y como hay anormales, estúpidos y cabezaplanas que se lo creen, pues nada. Sí, sí, pero es una cosa increíble, pero lo ves y afirma, pero con una desfachatez y con un... Dios mío. Bueno, es que, no, no, pero es que hay que ver eso de este individuo. Y entonces, ¿no?, que Cuba está detrás y además dice, para que no digan que no patocine el terrorismo, o sea, ir banando la mentira... Para que siga en esa lista y siga el bloqueo financiero al pueblo cubano. Pero eso está diseñado por la CIA, eso te ha diseñado, ¿para qué? Para... Claro, no presenta pruebas ninguna, además ya la evidencia es lo que los medios argentinos han desmontado todo eso. Pero ahí sigue con eso, ¿para qué? Para que siga en la lista de países que patrocinan el terrorismo y, bueno, es la forma de vida miserable de un miserable. Y los ataques sónicos. Y los ataques sónicos, todas estas cosas. ¿Qué pasó con aquello? O sea, toda esa guerra es parte de la guerra, es parte para desacreditar la revolución, para mantener a Cuba en listas espurias y seguir apretando la tuerca, recrueciendo el bloqueo al máximo.